La doctora Claudia Sánchez Dejar de hacer que nos dañan también Porque los milagros en esas cosas no existen Si una persona no colabora un poquito Tampoco está buena Por ejemplo, si una persona se hace un tratamiento Y fuma tres atados de cigarrillos por día Para el tema que vamos a hablar hoy es un desastre Es un desastre porque obviamente no va a sumar a su tratamiento Se sigue con el hábito de fumar, exacto Bueno, vamos a ver ¿Cómo puede afectar el tabaco la piel? Primero que nada Tengamos en cuenta que la piel es el órgano más grande De nuestro cuerpo Entonces el tabaco va a afectar Porque tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos Que van a estar afectando a este Primero va a disminuir la oxigenación A los tejidos Eso es fundamental Porque el oxígeno que llega a los tejidos Es el que los nutre a estos Y eso es lo que nos da la apariencia de una piel más tersa Más hidratada Va a disminuir, va a ser una vasoconstricción Entonces disminuye el flujo sanguíneo Y el transporte de oxígeno A este ¿Es por eso que cuando una persona se va a operar De algo serio Le piden por favor que deje de fumar Por lo menos unos días antes? Efectivamente Primero que nada Porque al disminuir La disminución de flujo sanguíneo Y de oxigenación Va a contribuir A que haya una mala cicatrización Una disisencia de suturas Que se abran estas Entonces va a haber complicaciones Con el posoperatorio del paciente Así de seria es la cosa El humo de cigarrillo ¿Qué puede provocar? Bueno El humo de cigarrillo Tengamos en cuenta que la nicotina Es el principal componente del tabaco De los cigarrillos Este en su combustión Lo que hay Tiene sustancias carcinógenas Como el benzopireno Que es uno de los carcinógenos más potentes Entonces al estar fumando Y a la combustión A ver si yo entiendo ¿La nicotina viene ya con el tabaco O se le agrega a los cigarrillos? La nicotina es parte del tabaco Es parte del tabaco O sea que no existe cigarrillo Que no tenga nicotina Exacto No existe cigarrillo Que no tenga nicotina Es el componente fundamental del tabaco Y es la que causa la adicción Ah Y que es tan severa Que es tan severa Y es más Se la compara con adicción A heroína A cocaína Es lo que va a causar la adicción Entonces lo que es tan difícil Después dejar de fumar Si se lo pudiéramos explicar A nuestros adolescentes Y nos creyeran eso Exacto Porque se empieza a fumar En edades muy tempranas Para hacer como los demás Para saber qué hacer con las manos Y después cuesta mucho dejar Y es fundamental eso Cuando uno va a hacer una valoración del paciente A ver a qué edad empezó a fumar Cuántos cigarrillos fuma diariamente Entonces va a contribuir A tener una evolución Un pronóstico En la calidad de su piel Cuesta ¿Será por el lado de la piel Que la gente a lo mejor deja de fumar? Porque cuando les explican Lo de los pulmones Muchas veces no los ven Entonces no se preocupan A lo mejor si uno empieza a explicarlo Que también afecta a la piel ¿No? Los efectos O sea que la nicotina tiene que ¿Cómo se llama el componente ese Con nombre raro? La combustión del daoco La nicotina da el benzopireno Que es uno de los carcinógenos Más potentes que existe Bueno ¿Cuáles son las enfermedades O afecciones de la piel Más frecuentes en el fumador? O la fumadora Bueno Lo primero que vamos a ver en el fumador Vamos a ver que su piel Va a estar de un color diferente Un color grisáceo Las arrugas van a estar muy marcadas Sobre todo las arrugas Al nivel de las mejillas Las periorbiculares También Tienes las del alrededor de los labios Seguro por este movimiento Por el movimiento ¿Y las de las mejillas también? También Porque se marcan También vamos a ver que el fumador Cierra los ojos Entonces para Por el humo Que cuando está fumando Cierra los ojos Y va a marcar más las arrugas También periorbiculares Es decir doctora Si a usted se le presenta A una paciente Sin que usted la huela Ni vea que en su cartera hay cigarrillos Usted puede saber que es una fumadora Si La calidad de la piel es distinta Es una piel seca El color grisáceo Con arrugas muy marcadas Profundas Entonces ¿Importa cuántos cigarrillos fume? Porque yo tengo amigas que dicen No, fuma poquitos No importa Ah, sí, es importantísimo ¿Cuántos cigarrillos fume diario? Aparte de eso El tamaño de bocanadas que den Porque esto estimula Cuántos va a consumir Cuántos cigarrillos Se están consumiendo en el día ¿A qué edad empezaron a consumir los cigarrillos? Todo eso es importante ¿Y suelen ser permeables En la consulta dermatológica A escuchar Y tal vez dejar de fumar ¿Sucede esto? Debería suceder Debería suceder Es lo primero que uno le dice Si un paciente va a ir A hacerse un tratamiento Hablando de estética Quiere conseguir un cambio en su piel Entonces Uno de los primeros que se aconseja es Aparte de dejar Tomar agua Que es lo que siempre aconsejamos Es dejar de fumar Doctora Y por ejemplo Para entusiasmar a alguien Si una mujer que fuma Logra dejar de fumar ¿Va a haber los cambios rápido? Afortunadamente sí La piel es el órgano que Responde primero Y de manera positiva Al dejar de fumar ¿En serio? Va a verse una piel Sí Va a verse una piel más hidratada Una piel Humectada Una piel más sana Es el primer órgano Que responde de manera positiva ¿Y eso puede dar entusiasmo para seguir? Por supuesto Desde uno al verse Distinto Ya verse el espejo De una manera diferente Va a dar ganas De dejar de seguir Sin fumar Cada vez hay más lugares Libres de humo Para alegría De los que no fumamos Pero Todavía sucede Que gente que no fuma Que se llama Los fumadores pasivos Tienen cerca A gente que sí fuma ¿Puede llegar a dañar El fumador pasivo? Sí El fumador pasivo Va a afectarse muchísimo Porque también va a inhalar Este tabaco Entonces estos Inclusive estos agentes Carcinogénicos Como el beso pireno Lo vamos a estar inhalando Entonces somos Inclusive Las personas que no fumamos Estamos mucho más propensos A padecer las enfermedades Más que las personas que fuman ¿Por qué? Porque el que fuma No se va a estar Inhalando Eso que él mismo Tiró para afuera Aparte de eso Como que el paciente fumador Ya está habituado El no fumador Al no tener un hábito fumador Entonces es más afectado Es que no tenemos que permitir Que nos fuman Cerca y mucho menos Si hay un niño Si ni hablar Si hay un bebé Los niños Imagínense No Las mujeres embarazadas tampoco El doctor Pascolini Nos puede decir Que las mujeres embarazadas Con expuestas al tabaco Van a tener Disminución del peso De los niños al nacer Se afectan bastante Si Yo conozco gente Que no ha dejado En el embarazo Me da rabia Pero es así Es una adicción Así de fuerte ¿No? El tema es Que el cigarrillo Va haciendo Estragos con el tiempo Que coincide Con la época En la cual La mujer o el hombre Empieza a ir A los centros De estética Entonces Lo que es importante Saber es que Hay cosas que no vuelven Para atrás Pero hay cosas Que se frena Y que si De alguna manera Se pueden mejorar Entonces El trabajo Para hacerle entender La importancia De que si bien Lo que uno hace Desde lo estético Puede mejorar Aunque siga fumando Va a lograr Muchos mejores efectos Si deja de fumar Si deja de fumar Y cuando Yo me pongo Del lado De Claudia Viendo a los pacientes De estética Aprovechar para decirle Así como esto Te está afectando La piel Lo que vos no ves Es lo que Te está haciendo Por dentro Entonces tratar Tratar de jugar Con la imaginación Que no es jugar Hacerle ver La realidad De como todo Lo que está A la vista Es el reflejo También de lo que Está pasando Por dentro Es decir De alguna manera Tratar de aprovechar Esa consulta Para tratar De hacer el esfuerzo Generar conciencia Claro Porque cuando llegan A la parte estética Y tienen algo Afectado por el cigarrillo En general Son fumadores Que vienen hace tiempo Con eso Y no son fumadores De dos, tres cigarrillos Por día No, para nada Cuando se combinan Alcohol y tabaco Se potencian mucho más Las reacciones nocivas Al combinar el alcohol Generalmente El paciente fumador Y bebe Tienen la tendencia A no usar protector solar O se olvidan Entonces Por eso ¿Qué tiene que ver El cigarrillo Con la exposición al sol? Por ejemplo La piel Sabemos que No debe ser expuesta Al sol En los horarios Como de 11 de la mañana A 3, 4 de la tarde Porque es muy nocivo Hay que tener mucho cuidado Hay que protegerse Pero ¿Hay asociación Entre el cigarrillo Y el sol? Sí Hay asociación Acuérdense que el cigarrillo También va a bajar Los niveles estrogénicos En la mujer Que es importante Porque esto se ve En las mujeres Postmenospáusicas Al bajar sus niveles De estrógeno Que ejerce Como los estrógenos Un efecto fotoprotector De alguna manera Entonces al bajarles Incrementado con el cigarrillo Esa piel Está más expuesta A los rayos UV Y se van a ver Y se van a ver en consecuencia Más cánceres de piel Aparte de cáncer de piel Se va a ver una piel Mucho más avejentada Una piel Seca Apergaminada Apergaminada Totalmente Más arrugada Describamos entonces De nuevo la cara del fumador Para distinguirlos La cara del fumador Va a tener Un color De tipo grisáceo Arrugas muy marcadas Profundas Generalmente Se van a localizar Estas Periorbiculares Las arrugas De las mejillas Se acentúan mucho Y si pasó Los 50 años Mucho más Apergaminada Y si no Después de tomar sol Ni le cuento Hay un síndrome Que no me va a salir En la pronunciación Fabra Fabra Roquechot ¿Y qué es eso? O elastosis actínica Generalmente se da No es una enfermedad Que nos va a llevar A la muerte Generalmente Se da en las personas Que están muy expuestas Al sol Es un fotoenvejecimiento Y se incrementa Ya se está seguro Que el cigarrillo El consumo de cigarrillo De tabaco Incrementa más La Es más propenso El paciente A padecerla Entonces se caracteriza Por eso Porque la piel Está amarillo Rospajiza Aparte de eso Porque hay presencia De quistes Noduloquísticos Lesiones noduloquísticas Y las arrugas Muy profundas Doctora Los estamos castigando Muchos los fumadores ¿No? Pero ¿Qué se puede hacer? Porque hay cosas para hacer Por ejemplo Por ese color grisáceo Que nombramos al principio Más de una vez Hablamos de este color Que puede denotar Que alguien ha fumado Pero si alguien se presenta Y quiere mejorar ¿Qué se le puede ofrecer? Afortunadamente Tenemos muchas opciones Ahora para aprecerle A un paciente Que nos busque El primero Una limpieza facial Limpieza facial Que lo que va a hacer Es sacar todas las impurezas De la piel Muchas células muertas Exacto Muchas células muertas Tratar de que esa piel Esté un poquito más nutrida Después de eso Hablando de lo que no sean Tan invasivos Peelings Peelings ¿Qué es la limpieza facial? Yo te lo pregunto Como un hombre Que no tiene idea Para mí fue tan natural Porque para mí Agua y jabón Y la toallita Bueno Sí Es una limpieza facial Esa es una limpieza facial básica Entonces Una limpieza facial Va a constituir Primero Hacer unas puntas de diamante Tratar de pulir Un poquito la piel Para sacar todo lo muerto Exacto Sacar células muertas Y dejar esa piel apta Para lo que podamos Hacerle posteriormente O una O un peeling Con algún ácido En este caso Los ácidos que nos favorecen Son los El retinoico El glicólico Que lo que hacen son Rejuvenecer nuevamente La piel Devolver Esa es la luz ¿El peeling que es pasarle? El peeling es la colocación De un ácido Sí Se pincela todo el rostro Con el ácido Se espera unos minutos Se espera que haga efecto El ácido Y después se lo retira El médico En la misma sesión Retira el ácido Posterior a eso Ya tenemos la piel Apta para poder hacerla Una meso Una meso facial O una meso face Una meso es La meso es la mesoterapia La mesoterapia Con mini agujitas Que hacen penetrar los productos Exacto Esta es una muy buena época Para un peeling Porque no ha llegado el sol Es la época ideal Ideal Estamos en la época ideal Para proceder Pero todo eso incluye La limpieza facial No La limpieza facial es Ella empezó de menor a mayor Todos son los pasos Que pueden hacer los pacientes Es más Por ejemplo Yo una vez fui a hacerme Una meso Y la doctora Pichel Antes de proceder A inyectarme esos productos Con esas micro agujitas Que no duelen Porque además Te ponen un gel anestésico No duele nada Antes de eso Ya pasó Punta de diamante Que no molesta Para nada Es como Como si fuera Un mini tornito Eso ya fue una limpieza Porque ella se deshizo De todas las células muertas Que había Para que obrara mejor Lo que me iba a poner Se saca la capa córnea Y cuando la persona Se va de ahí ¿Ya nota algo? Sí Menos mal que no me dijo Sí que se nota Se nota Mucha luminosidad Más hidratación Muy luminosa la piel Se nota Menos mal que no me dijo Que me sacaban la capa córnea Porque si me lo explicabas Por ahí no me dejaba ¿Qué es la capa córnea? Es lo que está Son las células muertas Muy superficial Exacto Lo más superficial Son las Acuérdense que la piel Cada 21 días Se está recambiando Y no sacamos Esas capas Esas células muertas Con el agua y el jabón Nada más Entonces hay que hacer Una limpieza facial O la mesoterapia O el pílico ¿Cada cuánto lo hace? La mesoterapia Se debería de hacer Cada semana ¿Pero por cuánto tiempo? No toda la vida No Por al menos Unas 10 sesiones Y después Se van distanciando Ese es un protocolo De tratamiento Son dos meses y medio Más o menos Después se distancia En vez de ser los semanales Se hacen cada 15 días Por unos 3 meses Y posterior Se van haciendo Mensual para mantenimiento Yo estoy mal de mantenimiento O sea Ustedes lo que hacen Reciben a la persona Que se acerca Charlan Y le hacen Todo una planificación Y le hacemos un protocolo De tratamiento Exacto Se le hace un protocolo De tratamiento Todo lo que va a pasar Todo lo que Se le explica Lo que va a sentir Inclusive el paciente Cómo va a ponerse su piel Los efectos Que va a haber en su piel Y el paciente Una vez que termina Todo el tratamiento Las 10 sesiones Los posteriores Los 3 meses De cada 15 días Y el mantenimiento El paciente A la mitad de las sesiones Ve totalmente Los cambios en su piel Y ahí tiene dos adicciones La que trajo Que era el cigarrillo Quizás sea la de la estética La de la desplaza No nos deja más Vamos a decir Acá estamos hablando De mesoterapia Y pilin ¿Qué otros hay? Tenemos también Radiofrecuencia Radiofrecuencia Quizás se queda 21 días Ahora entendí La radiofrecuencia Se hace cada 21 días Porque hay que darle oportunidad La refrecuencia Lo que nos hace Es aumentar la temperatura A nivel interno La piel Para que estimule La producción de colágeno Resucita tu colágeno Entonces Es como poner un beef A la parrilla No doctor No pero nada Porque el paciente Es tan placentero El tratamiento Que el paciente Lo que siente Es un calorcito agradable En la piel Y lo que hace es eso Estar produciendo colágeno Actuando el colágeno Y se hace cada 21 días Porque hay que darle Oportunidad a este colágeno Que se regenere Doctor ¿Y la luz pulsada Para que sirve? La luz pulsada también Espera Y la radiofrecuencia ¿Tienen algún turno Para el doctor? No, no Yo quiero saber Porque quiero aprovechar Y la radiofrecuencia ¿Salís de la sesión Notando más tenso o algo? No, eso toma un tiempo Lo que se va a ver Es más eritematoso El rostro nada más Pero conforme van pasando Las sesiones O sea no lo podés hacer Un sábado Para ir a la fiesta Del sábado de la noche No O sea se recomienda Un poquito antes Los efectos inmediatos La radiofrecuencia No los va a haber Si no Si lo que estamos buscando Es regenerar colágeno Y todo Si queremos tensar piel Vamos a tener que esperar Todavía Hacer algunas sesiones Hay radiofrecuencias Que se pueden hacer Previos días A un Nos buscan a veces Previo A un compromiso Para un evento Y si lo que te da Siempre te va a dar luminosidad Al rostro Siempre es bueno La piel se ve distinta Hablando de luminosidad La luz pulsada ¿Qué es? Luz pulsada intensa Luz pulsada intensa Es una luz Es un tratamiento Fotodinámico La luz La luz lo que va a conseguir La luz lo que va a conseguir Es lo mismo Al hacer un tratamiento De fotorrejuvenecimiento Con luz pulsada La luz pulsada Trabaja por Con tres cromóforos De nuestra piel Que son El agua La melanina Y la hemoglobina Entonces Al aplicarlo Sobre el rostro Vamos a actuar Va a estimular calor También Y va a estimular El colágeno Va a actuar Sobre la melanina Entonces va a disminuir Las manchas Que va a tener Y la coloración Dispareja Que tiene el fumador En el rostro Yo quiero probar algo Que es el oasis ¿Qué es el oasis? El oasis Es como hacerse Una mesoterapia Sin agujas Es divino Es como un airecito Exacto Pero estamos Estamos por presión Estamos incorporando La piel también Medicaciones Sustancias Rejuvenecedoras Vitamina C Vitamina A Flavonoides Retinoides Que ayudan Al rejuvenecimiento De la piel Quiere decir Que si alguien Decide dejar de fumar Y empezar a ocuparse De sí misma Si deja Y además Empieza a hacer estas cosas Al poco tiempo Igualó casi a la que no fuma Casi Casi a la que no fuma Sí Ve un cambio Abismal Espectacular Espectacular En cambio Que se sigue fumando Todo cuesta el doble Cuesta el doble Y realmente No habría Exacto Si va a seguir Manteniendo el hábito De fumar Y hacer los tratamientos Realmente no va a haber Los efectos que uno desea ¿Y logran que la gente Se cuide más del sol? Sí Todos Todo paciente Que ha llegado A Alitus A la consulta Todos Gracias a Dios Se les inculca Eso de que Hay que protegerse Del sol No solamente Cuando hay sol Sino hasta cuando Está lloviendo Hay que usar protector solar Todo el tiempo Yo sabía con la resolana Ya con la lluvia Doctora me mató Acuérdese que los rayos UV Igual penetran Entonces siempre Tenemos que tener La costumbre De colocarnos protector solar Todos los días Yo lo que sé Es que hay mayor incidencia De cáncer de piel Eso lo sé seguro Porque estamos rodeados Y vivimos en una zona Del mundo Con baja protección O sea Es muy finita La capa de ozono O no hay Exacto Y el tabaco Es uno de los incidentes También en el cáncer De piel Esto cuesta creer La asociación Pero Sergio Terminamos este programa Convenciéndonos una vez más Como lo decimos siempre Que no hay que fumar Y aparte Tratar de inculcar Lo que siempre te dicen Yo sigo fumando Porque si dejo De fumar en gordo O sea Hay que buscar Acompañar con la dieta Actividad física Que hace bien a todo esto Y a la salud en general Y que no sea el argumento De si dejo de fumar en gordo No, por favor Porque tampoco tiene por qué ser así No, no Bueno, muchas gracias Doctora Sánchez Un placer Gracias a ustedes por invitarme Ya volvemos nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!